¡Chiqui! Naranja, naranja, naranja El pelo de Chi es morado, morado, morado Dibote es rosa, rosa, rosa La gatita es marrón, marrón, marrón Marli es blanca, blanca, blanca El patito es negro, negro Rojo, azul, verde Amarillo, naranja Morado, marrón Blanco, negro Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora